Yo nací hace 33 años aquí en Montevideo y empecé a estudiar violín de chico con una profesora ex-integrante de la Orquesta del Sodre y de la Fierarmónica, Dumila Caballaro, y bueno, me formé prácticamente con ella y ya de adolescente ingresé a la Orquesta Juvenil del MEC, llegué a ser concertino y solista y digamos la parte teórica la hice en la Escuela Municipal de Música. A los 16, 17 años ingresé a la Osodre por concurso y estuve un par de años y a los 18 me salió la oportunidad de una beca de estudios en Estados Unidos a través del pianista compatriota Enrique Graff en la Universidad de Charleston y bueno, fui ahí, obtuve dos títulos universitarios y toqué mucho con la orquesta. Después de ahí, fui a hacer una maestría en Carolina del Norte con un excelente maestro con el que aún al día de hoy me sigo formando, sigo aprendiendo de él, Kevin Lawrence. y bueno, después de obtener el posgrado me mudé a una ciudad muy pequeña en el estado de Virginia que se llama Roanoke que da unas tres horas de Washington y bueno, ahí es donde vivo toco con orquestas locales y en el área y doy clases particulares, proyectos con escuelas, un poco de labor pedagógica en universidades y bueno, estoy ahí desde hace seis años. El programa que vamos a hacer con Ani, Álvarez Badano, vienen a ser, o sea, obras lo que se llama de cámara no fueron escritas para un gran auditorio sino más bien cámara en el sentido de un cuarto una cosa más informal, más casual de hecho el título que le pusimos al concierto que vendría a ser Amistad en alemán porque todos los compositores representados eran de un círculo entre Brahms, Schumann y dos compositores menores pero al mismo tiempo muy importantes para el violín como lo fueron Ferdinand David y Josef Joachim entonces la idea era un poco de desmistificar la idea del concepto que uno tiene a veces de un compositor como por ejemplo Beethoven que componían en soledad y en cambio en este círculo eran todos muy amigos y compañeros y se dedicaban a obras y tocaban en la residencia de uno y de otro y se nutrían como artistas. En el programa tenemos cuatro obras su mayoría son sonatas obras camerísticas para violín y piano donde el rol del violín y el rol del piano no está muy balanceado no es que uno predomine sobre el otro la primera obra es hay una conexión un poco incidental con el resto del grupo es una sonata de Leclerc que fue un compositor barroco francés de hecho este año se cumple un aniversario y Ferdinand David que fue un violinista que ayudó mucho a Mendelssohn a Schumann y a Brahms hizo el arreglo de esta sonata es un arreglo un tanto romántico pero era la usanza de la época y bueno después eso es seguido por la primera sonata de Schumann Schumann compuso tres sonatas hacia el final de su vida y él en realidad no pensaba que había sido una de sus mayores obras y hoy en día es de las que se toca más para la segunda parte hay una obra corta una romanza de Joseph Joachim que digamos fue el violinista de Brahms a quien dedicó su concierto para violín y lo ayudó mucho con la parte técnica que a su vez también había sido alumno de David es una obra corta de cinco minutos de salón y el concierto termina con la tercera sonata de Brahms también que escribió cerca al final de su carrera que quizás sea la más ejecutada y lo más conocido del programa con Ani Álvarez ya habíamos tocado tres o cuatro programas en la serie de Música de Cámara del Sodre y por el Centro Cultural de España y no sé muchas veces estamos de acuerdo en el tipo de repertorio en la interpretación se hace mucho más fácil en casos puntuales por ejemplo la sonata de Leclerc yo me acuerdo fue una de esas obras que escuchaba mucho de adolescente que me marcaron y que me gusta mucho para abrir un programa después al mismo tiempo también nos gusta tocar obras que no son muy frecuentadas que fue lo que nos llevó a incorporar la obra de Joachim y después las dos sonatas de Schumann son obras estándar del repertorio y como comentaba antes no nos gusta que un instrumento predomine sobre el otro sino que ambos se luzcan y esas dos sonatas son ejemplos perfectos de eso vine aquí hace un par de semanas y tuve oportunidad de presenciar hubo un festival de violín y viola por medio de la orquesta juvenil que era algo que por ejemplo en mi época no existía es un movimiento que me parece bárbaro no solo a nivel de la cantidad de alumnos que están tomando clases de violín o viola y ya tocando a un nivel más alto ese tipo de posibilidades y también de traer gente importante de afuera pienso que es muy importante y también fue un poco la razón por la que me fui que no había tantas oportunidades como para desarrollarse como músico y eso está concatenado se precisa una infraestructura muy grande en cuanto a auditorio, personal, docentes oportunidades para hacer repertorio sinfónico importante que a mi me parece un cambio enorme con respecto a lo que de repente yo viví hace 15 años aquí nosotros lo que queremos también un poco es desmistificar el asunto de un concierto de cámara como algo serio donde todo es formal y que es una cantidad de obras sin relación alguna no sé, un poco el propósito de esta entrevista es comentar un poco que la relación que había entre los compositores y que en definitiva era música que si bien hace 200 años se tocaba siempre era en un ambiente mucho más informal y casual que de repente fuera un auditorio grande y bueno también las notas del programa pretenden ilustrar un poco eso para que la gente saque un poco más de la experiencia ¿Qué es lo que se llama? No